El taller de corte y corrección Taller de corte y corrección, nuevamente con Matías Zidler y su cuento que estamos empezando a corregir ahora Alfonsina, Violeta y El Mar Miren, lo único necesario es, para comprender que vamos a hacer, es ver que este es un parlamento bastante, bastante largo Es una paráfrasis esto, es decir, utiliza palabras de otros, no las cita textualmente, sino que las usa No confundir con perífrasis, la perífrasis alias circunloquio es por ejemplo decir el hijo y padre Eso es un circunloquio, un rodeo de palabras que es innecesario para el sentido, pero que por ahí musicalmente le agrega cosas Miren, estaba viendo una novela maravillosa, es impresionante, de paso se las recomiendo Joe Lansdale, ¿se acuerdan de aquel cuento Perro, Gata, Bebé? Se titula Cuando el río suena Y hay un momento, hay tres personajes, uno más tarado que el otro, es el padre y los dos hijos Esto está transcurriendo en 1933 en plena recesión norteamericana Y son visitantes de una peruquería, lo único que hacen es agarrar este padre y sus dos hijos Los Nations se llamaban, iban, se sentaban en la silla de la peruquería ¿A qué? A agujear las revistas Entonces les espantaban los clientes, bueno, cuando ya veían que habían molestado demasiado Esta gente se iba Bueno, uno de los peruqueros sostiene lo siguiente, Cecil sostiene lo siguiente Dice, si uno juntara los cerebros de estos tres, hiciera con ellos una bola Se la podría meter en el culo un mosquito Y después, si agitara al pobre insecto, eso sonaría como una canica dentro de un vagón de carga vacío Eso es una genialidad Fíjense que, ahí tienen, perdón que me fui para cualquier parte Pero hablando de la diferencia que había entre perífrasis y paráfrasis La perífrasis es eso, el verbo decir, miren, estos tres son dos tarados Eran dos o son, ven, el verbo ser, recuerden, el verbo ser, son, eran, tres tarados Dice directamente, con los cerebros de ellos podría hacerse una bola Bueno, y todo lo que sí después, en el pobre recto de ese mosquito Para, honestamente, es una genialidad Este, bueno, es una forma de decir, una perífrasis alrededor de la frase, de dar un rodeo No siempre es innecesario Y no siempre es necesario, siempre, depende del contexto No siempre es necesario agarrar y ser siempre telegráfico, taquiráfico, conciso Muchas veces la concisión pasa un poco por la desnutrición con la esbeltez Una cosa es ser delgado y otra cosa es ser raquítico Bueno, así que ni tan calvo ni con dos pelucas El contexto siempre manda Y acá el contexto, en este momento, del cuento de Matías Nos pide algo muy importante Esto es, flaco, ponele un punto y aparte en algún lugar, por favor Porque es muy largo ese parlamento Eso, si pudiésemos escuchar lo que el texto tiene para decirnos Y este es un tema que cuando lo estábamos planteando en el taller Apareció Marta Guanini y dijo A mí el otro día me pasó lo mismo Yo tenía un parlamento largo, bastante largo ¿Y qué sucedió? Necesitaba cortarlo de alguna manera Y apareció Alejandro Baravales que dijo ahí Bueno, una idea es agarrar y poner una acción en el medio Por ejemplo, agarrar acá, partir esto Y agarrar y poner acá, en este punto donde tenemos el celestito Poner una acción y después seguir hablando Y yo diría que no Porque tendría que ir al mismo párrafo Pondríamos una acotación Encerrada en los guiones largos Y después continuaría en el mismo párrafo Bueno, es una manera de alterar un poco la monotonía Del, lo que se llama el plomo, digamos Todo el texto bien, pero bien largo Así que bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo se hace? Miren, hay una pequeña manera de hacerlo Que es partir ese parlamento en dos Y me van a decir ¿Y Marce, qué haces? ¿Le pones esto? ¡No! ¿Por qué? Porque si no, da la sensación acá De que habla el otro El interlocutor Esa es la convención Párrafo para uno Párrafo para A Párrafo para B Entonces, ¿qué se hace en lugar de poner esto acá? Bueno, es muy fácil Es muy fácil Agarramos y miren Está por subir Nomi Está por subir Nomi con el café Y entonces vamos a preguntarle ¿Cómo se llaman estas comillas? Porque yo no lo sé Así que vení, vení, vení para acá Vení, trae el café Vení, fíjate Acá Y vamos a partir, novita Salud a cámara ¿Estás ahí? Vení, caraja Vení para acá Vení, hola Acá está Salud a cámara Hola ¿Te ven? ¿Qué tal? Ahí está Hola Ahí está, este es amigo Visto Bueno, hoy estás especialmente bella Bueno, muchas gracias Bueno Fíjate acá lo que dice Esto era así, ¿ves? De esta manera Y nosotros lo que vamos a hacer ahora Es partir el parlamento Que es muy largo Para Y fíjense, muchachos ¿Dónde voy a llevar? Acá Esto es Macintosh Mostrar paleta de caracteres ¿Tenéis idea cómo se llama esto en la PC? Esas son comillas españolas Comillas españolas Le doy doble clic Y ya está Bueno, Nomi Muchas gracias ¿Me pusiste Y le doy el café? Sí, señor Hasta luego Dijo una propaganda Bueno, ahí está Gracias, Nomi Comillas españolas Esto, muchachos Ustedes lo vieron todo el tiempo En novelas Que es así como se hace Ahora bien ¿Se cierra acá las comillas? No Para nada Se deja acá abierto Directamente Abre acá Pero acá No cierra Acuérden de eso Eso nada más Necesitan hacer Otro punto y aparte Supongo que esto viene A nivel chorizo largo Bueno Otro punto y aparte ¿Qué hago? Otra vez Le mando ahí Y así Todas las veces Que sea necesario Le ponemos las Llamadas comillas ¿Cómo? Españolas Españolas ¿Por qué se llaman Comillas españolas? Miren Una vez Una vez Un tipo le dice a otro Oye, hombre Mira Esto es una pulja inglesa Y el otro le dice ¿Y cómo sabes tú Que es inglesa? Pues me la acabo De sacar de las ingles Eso es lo que pasó Bueno Esta es una española ¿Por qué será? No sé Qué sé yo Pero bueno Acá tenemos entonces Una manera De hacer que Ese parlamento No sea tan tan Pero tan largo Ustedes me preguntaban Marcelo ¿Esto dónde lo vimos nosotros? Miren Le muestro Confesiones ¿Se ve bien? Confesiones De un vampiro De Anne Rice Así empieza exactamente La novela Es un prodigio De arranque Ya veo Dijo el vampiro Pensativo Y lentamente Cruzó la habitación Hacia la ventana Los que la leyeron Los que vieron la película Saben que Acá el vampiro Hecho por Brad Pitt Está hablando con el periodista Christian Slater Uno se va dando cuenta De que este tipo No está loco Le está revelando cosas Al periodista Y es un vampiro de verdad ¿Eh? Y Confesiones de un vampiro Trata de eso Ahora ¿Qué pasa? El personaje Van hablando A ver si se puede tomar acá Habla Otro le contesta Hasta que el vampiro Toma la posta Y ahí empieza a hablar él Acá dice Y entonces se detuvo Y el chico Es decir El periodista Se aclaró la garganta Y se secó la cara nuevamente Antes de meterse el pañuelo Casi con impaciencia En el bolsillo Punto aparte Y donde diálogo No le hace sufrir ¿No? Preguntó tímidamente ¿Te parece? Preguntó el vampiro No Sacudió la cabeza Solo se trata de que He contado esta historia A una sola persona Y eso sucedió hace tiempo No No me hace sufrir Entonces vivíamos en Luisiana Habíamos recibido tierra Para colonizar Ven Se metió ya en el relato El vampiro ¿Qué pasa? Ahí es necesario Un punto y aparte ¿Cómo lo hace acá? El traductor Le manda Esas comillas Españolas Y así sigue hablando Bueno muchachos Para eso justamente sirve Este es un pequeño tip Tenemos un parlamento largo Porque obligatoriamente El personaje tiene que hablar mucho En este caso Hay una paráfrasis De un poema de Alfonsina Pues bien Le aplicamos entonces Las comillas españolas Y bueno Después hagan pausa Y leanlo Porque es bello Nodrisa Despierta Despierta Alfonsina Prende la lámpara De la cabecera Enciende todas las constelaciones Nodrisa Despiértala Despierta Alfonsina Y después el cuento Arranca La luna reflejó sobre las olas Una línea blanca Es la voz del narrador Hasta acá Habló un personaje Que todavía Por una cuestión De estrategia narrativa No Matías No dice quién es Ya vamos Ya vamos a ver quién es Pero lo importante De hoy es esto Cada vez que tengan Un parlamento largo Córtenlo Punto y aparte Comilla española Como bien dijo Recién cuya llegada Fue prácticamente Providencial Bueno muchachos Si les gustó esto Pulgar arriba Para Marcelo Y Marco Mati Dale A la gente no le gusta Así desnudo el pulgar ¿Cómo le gusta Mato? Con el guante Así Ahí está Bueno muchachos Les decimos con todo Gracias Hasta pronto